Gracias a la vida Las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos Yo, eso es mi hermana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te necesitaba, este es tu peor best show Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo, no está tan ojato Una loba como yo, no está pa' ti, pues como tú A ti me quiero ir a la vida, por la vida Una loba como yo, no está tan ojato Una loba como yo, no está tan ojato Una loba como yo, no está tan ojato Hola, 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 what's fanning? No cap in my caption, got a little body and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, let's know, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go Hola, what's fanning? No cap in my caption, got a little body and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, let's know, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!